Un nuevo comienzo llegará Y vamos juntas de la mano Por un futuro bien alivianado Claro que podemos, eso y más Con toda la fuerza, día a día Nuestra confianza está mejor con Livia Oh, 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 oh Livia gobernadora Vota, vota, vota Claro que podemos Oh, 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 oh Livia gobernadora Vota, vota, vota Claro que podemos Mujeres imparables Unidas de corazón Latidos por la esperanza Con amor y convicción Con mejores salarios Estas ya infantiles Todas con tarjeta rosa Agua, paz y seguridad Oh, 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 oh Livia gobernadora Vota, vota, vota Claro que podemos Oh, 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 oh Livia gobernadora Vota, vota, vota Claro que podemos Oh, 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 oh Livia gobernadora Vota, vota, vota Claro que podemos Oh, 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 oh Livia gobernadora Vota, vota, vota Claro que podemos